El sol de la tarde, el sol 106.5 El sol de la tarde, el sol de la tarde El sol 106.5 Continuamos el sol de la tarde y ya se integra al equipo todo el staff de este espacio Don Pedro Jiménez y en camino Cristian y Don Luis José Que estaba ayer en Palacio y mandó como 200 fotos Bueno, para eso son las redes sociales, Doña Consuelo Es mentira, es mentira Pero Luis hoy está con su hija Que está siendo sometida a una cirugía Y él está ahí con su familia Acuérdense que Luis nos planteó el caso que quisiéramos saber qué se ha resuelto Nada, nada De la chica que estuvo aquí Porque el centro donde tiene que hacerse el trabajo De radiología Está cerrado, no le han vuelto a dar la licencia Y ella está en veremos Ella y más personas Y la hija de Luis, él lo narró Lo estamos diciendo de Luis José Chávez Nuestro compañero Que le acaban de detectar un cáncer también De tiroides De tiroides Necesita esos estudios Y a Luis lo narró también Y hoy está siendo sometida a una cirugía Que tiene que ver con todo esto Entonces, el Ministerio de Minas Que nosotros le hemos dicho A las viceministras Por favor, díganos Porque ellos tienen una constancia De que Y la vimos Y yo la tengo Y nos dejaron copia De que La Comisión de Energía Había autorizado A que dejaran trabajar Que le volvieran a dar la licencia La Comisión Pero hay un órgano Que es un viceministerio de Energía Nuclear Ese es Que es del Ministerio de Energía y Minas Es el que lo tiene cerrado Que tiene eso paralizado Que tiene más facultad Que la dirección Es el que tiene la facultad Es el que tiene la facultad A partir de ahora A partir de la creación Del Ministerio de Energía y Minas De conceder Esos permisos especiales A ese tipo de laboratorios Bionucleares El día que La joven estuvo aquí Yo escuché Esa parte del programa En mi vehículo Porque tuve que salir Al compromiso que tenía Con el PRD Esa tarde Y Le quiero comentar A ustedes Y a nuestro público Oyente Que con el tema De la aplicación En medicina De la De la Energía Nuclear Hay que tener Mucho cuidado Sí, claro Mucho cuidado Porque ciertamente Es El mecanismo Más expedito Para salvar Vidas De personas Que están afectadas De cáncer Pero Doña Sí Una incorrecta Aplicación De Esa energía Radioactiva Es peligrosa Y lejos de salvar Podría dañar Y quizás Como yo le decía A Cristian Ayer Ustedes fueron testigos Usted no ve Muertos de inmediato A la semana A las dos semanas Pero Creo que hay que darle El espacio Al ministerio De mina Para que haga Los estudios Si esa gente Está instalada En el país Eso hay que fomentarlo Y resolverlo Lo que sea Siempre Primando El concepto De garantía Para los que vayan A usufructuar Ese Recurso De medicina De última generación Yo te entiendo Lo que pasa es Que al ellos Tener Ese laboratorio Porque vino El propietario O el director Si yo lo vi Yo estaba aquí Le cedí mi silla Y traer Y traer La documentación Que le dice Por lo menos La comisión Energética Que recomienda Que le entreguen De nuevo La licencia Para que opere Hay 120 pacientes Que necesitan Esos estudios Deberíamos buscar Se va El gobierno No está haciendo Un instituto Si Pero tiene Tres años Está haciendo No Leónel Fernández Dejó Inaugurado Dejó Inaugurado Un instituto Moderno Al lado Del viejo instituto Y que le pasó Ahora están los dos Ahí Moderno Bueno Que yo sepa A medias Ha comenzado A funcionar A medias Si Entonces Moderno Doña Consuelo Pero a donde Que está Oh Al lado De donde Está la parada Cerca de la Guad Del metro Que eso Es una de las Cosas Si Donde está Oncología Donde está Oncología Hay un centro Moderno Que no Ella no se ha Podido Ni ella Ni otros Se han podido Hacer los estudios Y lo que ellos Están demandando Ella ha ido a la prensa Ha venido aquí Que se resuelva El caso Porque Necesitan Esos estudios No son gente De Doña Candy Le dio una carta Para que le hicieran Los estudios Gratis Porque son Gente humilde Que Un estudio De eso Cuenta Miles De dólares De dólares Y doña Candy Le entregó A través Del plan Que tiene doña Candy De asistencia Una autorización Para que le hagan Esos estudios Entonces ellos Lo que dicen es Que porque Está cerrado Si Tienen Una recomendación De que han cumplido Con las cosas Que le exigieron En la comisión De energía Sigue cerrado Y no le dan Una respuesta A los Que manejan Este centro Entonces nosotros Estamos preocupados Porque Una de las cosas Más crueles Del capitalismo Es Precisamente La enfermedad Es la enfermedad La exclusión De una parte De la sociedad Es donde tú Te das cuenta Lo que significa La indolencia Las clases sociales Así es El que puede Salvarse El que puede Utilizar los medicamentos El que puede Hacerse los estudios Y el infeliz Que por dinero Y por pertenecer A una clase social De la pobreza Pobre No tiene acceso Tiene acceso A la salud Entonces eso Le parte a uno El alma Ok Hay un tema De posiciones Desde el sector privado Que representa El laboratorio Cerrado Y la posición Que tiene la Viceministra De Energía Nuclear Angelita Peña Que ella puede Tener toda la razón Con lo que dice Pero que resuelvan En la práctica De una manera u otra Tienen que resolver La situación Si es que Al laboratorio Le hace falta Algún tipo de equipos Alguna norma Que no esté cumpliendo Pues lo que deben Es notificarle Para que ellos Se pongan al día Pero dicen ellos Que no tienen Ningún tipo de problema Yo hablaba con Waldo Mi hermano Que es radiólogo Conoce mucho De este tema De la energía nuclear En lo que tiene que ver Con la medicina Y me decía Que el laboratorio Está cumpliendo Con lo que demanda El Estado Dominicano Y la normativa Parece ser Yo no sé A mí me gustaría Que hoy que no está aquí El señor Que llamáramos Angelita Peña Amiga nuestra Para que conversemos Y ella Más tranquila Que la otra vez Porque estaba un poco alterada La otra vez No me gustó Como Angelita se expresó No era la Angelita Que yo conozco Que nos llame Y que nos explique Nosotros no queremos Fumir la paciencia Es resolver situaciones Ni para que le vayan A crear problemas No es que Angelita Amiga nuestra Ni estamos obligando A que si no se puede Lo que queremos es Ver cuál es la situación Porque hay gente humilde Humilde Que no puede hacerse Accesar a esos estudios Y queremos saber Cuál es la situación Eso es todo Eso es así Pedro Señores ¿Qué más tenemos? Entonces Nosotros estábamos hablando Pedro Yo creo que Yo lo oí Usted y Angel Han tomado la primera media hora Para Tú sabes que Felipe Ciprián Yo creo que es mi compañero Del Nuevo Diario Yo creo que Felipe Si trabaja en el Listín Diario Felipe Excúsame Tú eres el que trabajaste Con un muchacho encantador Él estuvo en el Caribe Ahora está en el Listín Diario Encantador Sí, sí Muy capaz Muy capaz Muy capaz Siempre Excelente periodista Que me llamó Manuel Jiménez Y me lo dijo Pero que me excuse Porque yo no conocía El apellido De Felipe Que fue de los compañeros Que nosotros tuvimos Tuvimos en el Nuevo Diario Si eres tú Felipe Él mismo Un beso y un abrazo Y escribiste un artículo Muy bien escrito Pero le dice a Lionel O usted se decide O lo van a aplastar Punto Eso es todo Eso es todo Al final de la jornada Felipe Parafraseó a Lionel Que Lionel dice Todo lo que tiene que decir En el último párrafo Y Felipe Pues hace un entroito Interesantísimo Y le Y le Y prácticamente Le imita en buena ley ¿No? Porque Felipe no tiene Que imitar a nadie Tiene capacidad Para hacer lo que hace Sin ningún tipo De incidencia De otros Pero le dice Bueno Presidente Usted está entre Luque y Juan Mejía O usted o se tira O se jondea Y es verdad Que el presidente Fernández En esta coyuntura Que tiene Con el PLD Tiene que hacer Lo que ha venido haciendo Porque no es que Él se haya quedado sentado Los líderes Mandan Y a veces Van Fíjense que hace Tres semanas Que este debate Está planteado Franklin Almeida Por un lado Que yo digo Que a Franklin Hay que dejarlo De último No que él inicie Los debates Porque entonces Se ve como una Confrontación Muy aviesa Muy frontal Por la naturaleza Por la naturaleza Del doctor Almeida ¿Ves? Que es así Entonces Como que Como que no deja espacio Cuando Franklin Sale al frente De las posiciones Del leonelismo A ninguna negociación Porque son muy radicales Sus posiciones Usted me corregirá Maestra Tiene la autoridad Y el propio Franklin También Sabe el respeto Que le tengo Pero es lo que Lo que pienso Entonces Daniel Leonel Tiene gente Por ejemplo Como Bauta Rojas Un hombre prudente Es más calmado Se maneja Con los sectores Que debería ser El vocero oficial Del presidente Leonel Fernández Tiene la autoridad Para hacerlo Bauta no tiene Necesidad De hacer Alarde De demostración De amor No Porque como Franklin En una época Le decía tantas cosas A Leonel El tiene necesidad Ahora de hacer Esos alardes Para caer en gracia Para caer en gracia Porque le dijo Muchas cosas feas A Leonel Pero claro Pero mucho Hay dos personas Que Leonel Respeta Hasta lo último Que son El doctor Rafael Alburquerque Y el doctor Franklin Almeida Yo le digo Porque Es gravitado Pero el doctor Franklin Almeida Nunca Perdón El doctor Rafael Alburquerque Rafaelito Para nosotros Querido Rafaelito Nunca Ha puesto A Leonel En dificultades En dificultades Nunca Le ha dicho Nada Al contrario Siempre ha sido Ángel Tengo razón O no tengo razón Mientras que Franklin No Yo leí aquí Y lo tengo ahí En mi guagua Lo puedo traer Porque mi guagua Es un archivo Móvil Yo ando con todos Los folders En la guagua Franklin Insultó a Leonel Cuando salió El primer gobierno Le dijo a Leonel Hasta Botijuela Verde Perdimos por usted Y la corrupción Que usted permitió Y le dijo Muchísimas cosas Eso fue en el 2000 Cuando Leonel salió Cuando Danilo Perdió Nosotros hemos perdido El poder por usted Por la forma En que usted manejó esto Y la corrupción Del gobierno De los peleditas Fue por usted Y Rafael Alburquerque Jamás No porque son dos modelos Muy diferentes Ah por eso te digo Son dos modelos Muy 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 diferentes Son dos personas Muy diferentes Exacto Exacto Son dos personas Muy diferentes De sus estilos No porque Franklin Acabando de su insulto A Balaguer También Ese es su estilo Son diferentes Entonces Yo creo que Leonel Tiene que sentarse Con su equipo estratégico Hay gente Que el presidente Fernández Tiene al lado Que tiene que Obligatoriamente Separarse de ellos Porque Este es un país Muy pequeño Y las acciones De mucha gente El pueblo en general No las perdona Como quien Dime uno No quiero meterme en eso Porque esa gente Quizás son amigos míos O conocidos míos Tiene que separarse De Felipe Bautista Yo te voy a decir Pero en el político En el comunicacional Tiene que separarse De mucha gente Porque que Leonel Gobernó 12 años República Dominicana Eso es Entonces hubo mucha gente Del lado de Leonel Que hizo mucho daño Entonces hay gente Que no asimila Asimilan al presidente Fernández Pero dicen Oye pero es que si él vuelve Vuelve lo mismo Exacto Vuelve la desidia Vuelve la intolerancia Vuelve en algunos Algunos Maltratos Entonces él tiene En todos los ámbitos De su entorno Eso es verdad Que comenzar a cambiar En el comunicacional Es el primero Mira yo no conozco Al señor Felipe Bautista Salvo que hablé con él Dos veces en la vida Porque tú no puedes Pero yo digo Por las cosas Que tenía encima La señora esta De allá de la frontera La senadora Eso hay que cambiarlo Pero Sonia No es de ese entorno Tan cercano Que toma decisiones Pero le hace daño Porque es un No Bueno Pues Sonia Es una ficha De la jedrez Si Yo le estoy hablando De los que dirigen Ah bueno De gente Ahí Los que trazan pauta Exacto Son gente Que están ahí Que gravitan Al lado del presidente Fernández Y él lo sabe No se lo estoy diciendo yo Yo creo que hasta Su mujer se lo ha dicho Porque las primeras Que le dicen a uno Las cosas Son las esposas Que ven más Que los hombres Que tienen ese olfato Tienen un olfato Para saber quién es bueno Si eso sí es verdad En política Como me dijo un amigo Hay favores Que nunca se pagan Y tienen los políticos Que cargar con algunos Seguidores Que son verdaderos Lastres No de verdad Si es así Tiene que cambiar Para que el pueblo vea Un Leónel Fernández Que tiene una obra Maravillosa que contar Solo basta salir al país Para ver qué hizo Leónel En 12 años La transformación Del Estado Dominicano Él tiene una gran Responsabilidad De esa transformación Quizá la mayor Pero Esos pequeños entuertos Opacan toda esa obra Entonces Y concluyo Y concluyo Y concluyo Adelante Leónel Tiene que jugar su rol Porque él es un líder Del país Y del PLD Entonces Él tiene que definir Si va a echar el pleito Para que sus seguidores Entiendan Si va a haber Si va a haber No una confrontación Un recambio de ropa Como el choque ¿Usted me entiende? Un recambio de ropa Rolante quiere ver Su líder diciéndole Bueno Nosotros estamos en contra De esto Abiertamente Y vamos a luchar por eso Porque tú crees Que él tiene una gran obra Dice Ángel No yo creo también Que si hay una gran obra De Leónel Yo creo que si Yo estoy seguro No entiendo por qué Él le teme A unas primarias abiertas Porque entonces Si tú eres Súper conocido Tienes un 99% De conocimiento De la población De tu existencia Por lo menos Que Danilo le temía En el 2007 No sé por qué Danilo lo temía Por lo mismo La fuerza del gobierno Pero en el caso De él Entonces lo que le está diciendo Fue lo que yo dije Que lo que Leónel Le dijo en el artículo Es Óyeme lo que te voy a decir Y óigame lo que le voy a decir Pueblo dominicano Si se van a primaria abierta Danilo gana por fraude Eso es No por fraude no Por fraude no El Estado me venció Lo que tú estás diciendo El Estado me venció Que fue Danilo Que dijo eso Fue Danilo Una frase lapidaria De Danilo En el 2007 Y aprendió la lección Vamos a ver entonces Ángel Vamos por ahí Vamos a la pausa Para que yo Para yo poder Plantear Contextualizar El tema Cambiaría solamente Del concepto planteado Por Doña Consuelo No ganar una primaria No ganar una primaria Por fraude Que le podría tener miedo Leónel Sino por malas artes Vamos a la pausa Vamos No ganar una primaria 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 Gracias.